Te voy a cambiar de tema nuevamente y vamos a hablar de la pobreza aquí en la República Argentina en donde se estima y se especula la posibilidad de que aumente de aquí a fin de año, de este año 2018 y esto de algún modo siembra cierta luz de alarma en cuanto a la población, en cuanto a cualquiera de nosotros que podemos llegar a terminar afectados por esto, ¿no? Sí, está claro que la evolución del índice de inflación de este año que ya teniendo en cuenta el REM, el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central de la República Argentina habla de por arriba apenas del 27% para este año, con lo cual evidentemente ha superado ampliamente las expectativas que habían a principio de año, incluso la meta y los pronósticos del gobierno, con lo cual también se estima que teniendo en cuenta que el último dato del INDEC de indicadores de pobreza estuvo en el orden del 25%, se estima que podría llegar en el peor de los casos a cerca del 29%, es decir, esta tendencia de baja de la pobreza se revierte y empieza a subir. Cuando uno habla en la provincia de Mendoza de un punto más de inflación, habla de 5.500 personas que pasan o bajan de la línea de pobreza, con lo cual estos datos son sumamente importantes para saber desde el punto de vista social en qué situación estamos, pero lamentablemente es una muy mala noticia. Bueno, hay que decir que con respecto a esto, por ejemplo, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA dio algunos detalles y por eso se hablaba de que en el primer semestre la pobreza llegaría al 27% y ya pensando en el resto del año hablan de un 29% de pobreza en lo que sería ya al final del 2018. Y el otro dato que dicen ellos es que hay una diferencia en cómo se toman los valores de pobreza teniendo en cuenta el INDEC, que habla de canasta, de poder adquisitivo, y ellos hablan de una pobreza estructural donde se ponen en juego otros ítems, como por ejemplo el lugar donde se vive, si hay acceso a los servicios, si hay acceso a la educación. Y ahí ellos hablaban de, por ejemplo, dos parámetros que tienen muy en cuenta. Por un lado, los ingresos que hay por familia. Y por ejemplo, el dato llamativo es que decían, bueno, sí, hay varios ingresos en un hogar, pero ¿qué sucede con esos ingresos? En algunos casos no han tenido aumento salarial durante este año y en el otro dicen, bueno, el aumento se ha dado, pero no se condice con la realidad económica hablando de inflación. Es decir, nunca supera la inflación el aumento que se le puede dar a nivel laboral. Sí, es cierto, es cierto. Hay distintas formas de medir la pobreza. Tanto el INDEC como las direcciones estadísticas los miden en base a la línea de pobreza que está relacionada directamente con la canasta básica total de una familia. El problema es qué tipo de canasta estamos midiendo. Cuando uno mide la canasta básica total, por ejemplo, la provincia de Mendoza, que está en el orden de los 15.000, y uno analiza y encuesta desde el punto de vista privado, las familias hablan de una canasta básica total mínima que está por arriba apenas de los 20.000 pesos. Con lo cual ahí uno puede empezar a tener ciertas diferencias con los niveles de pobreza. Y si mira otro indicador, que son las necesidades básicas insatisfechas, el porcentaje de pobreza y de indigencia sube también considerablemente. Cuando uno empieza a tener en cuenta y cruzar estos datos, uno ve que los indicadores del gobierno con los que muestra la realidad, las universidades o las consultoras privadas, prácticamente varían entre 2 y 3 puntos. 2 o 3 puntos a nivel nacional es muchísima cantidad de personas. Tal cual. Bueno, seguiremos hablando de los índices, de los números, de la economía, y ojalá podamos hablar de que estos índices, particularmente el tema de inflación y pobreza, empiezan a bajar. Es la esperanza que siempre tenemos, José. Sí, la verdad que ojalá sean indicadores mucho más beneficiosos para todos y que empecemos a hablar de que bajan y hablemos de otro tipo de situaciones en la economía que no tienen que ver con esto. Bueno, será hasta el próximo martes, entonces.